¡¿Este es su ejemplo? ¡Este es mi! ¡Yahari! ¡Hilura-kun fue tan chocada! ¡Diger Shot! ¡A-haya! Captain Shubasa, Rise of New Champions es un juego que, a pesar de ser descrito como fútbol arcade, tiene más de acción RPG que de deporte. De hecho, ni siquiera se llegan a seguir todas las reglas del fútbol y las faltas directamente no existen, convirtiendo los encuentros en auténticas batallas campales donde los jugadores se embisten y se hacen entradas más propias de un juego de lucha que de cualquier otro género. La acción siempre se desarrolla en tiempo real y podremos realizar las acciones más o menos habituales del género, como hacer diferentes tipos de pases, centrar, chutar, rematar balones aéreos, correr, driblar y entrar al rival para robar el esférico. Sin embargo, aquí todos los jugadores cuentan con una barra de energía que es la que se encarga de limitar lo que podemos hacer, ya que casi todos nuestros movimientos nos consumen parte de ella. Este medidor se recarga a gran velocidad, pero siempre requiere de algo de gestión para no quedarnos sin fuerzas a la hora de regatear o tirar a puerta. Eso sí, existe una importantísima excepción, los porteros. A diferencia del resto, su barra de energía no se rellena a menos que haya un descanso o le escuelen un gol, y esta se va consumiendo a medida que hacen paradas. Cuantas menos fuerzas le queden, más probabilidades hay de que el balón acabe entrando en la portería, momento en el que entran en juego los diferentes tiros especiales que tienen muchos personajes. Si el futbolista que controlamos en ese momento tiene un chute especial y se encuentra dentro del rango de tiro, simplemente tendremos que mantener pulsado el botón de disparo hasta llenar un medidor para que se active una espectacular animación y la pelota salga disparada hacia la portería, forzando así a que el portero tenga que actuar. El balón, entre o no, depende de muchos factores, como la distancia a la que estamos, las estadísticas del jugador y del guardameta, la energía restante de este último, de si un defensa se interpone en su trayectoria para hacerle perder fuerza, de las propiedades del tiro que hayamos hecho, etc. Considerando que, al igual que en la serie, hay chutes que se pueden hacer desde el centro del campo, la estrategia básica para marcar es reventar a tiros al portero hasta conseguir que el balón entre por puro desgaste. Aunque claro, lo ideal es hacer estos disparos en las mejores condiciones posibles para hacer daño de verdad y asegurar más tantos. Como veis, el título no parece muy táctico y profundo, ya que aparentemente apenas hay mecánicas. De hecho, hasta el sistema de regates es extremadamente básico, reduciendo los enfrentamientos entre jugadores en una especie de piedra-papel-tijeras de dos botones que depende de nuestras estadísticas y de si el tipo de entrada que nos hacen tiene ventaja frente al tipo de drible que hacemos. Sin embargo, no es hasta que hemos avanzado muchísimo en el modo historia cuando desbloqueamos nuevas mecánicas que, sin revolucionar su jugabilidad, aportan frescura y amplían su propuesta a los mandos, al darnos nuevas formas de sortear al rival e incluso de marcar goles. Evidentemente, hablamos de los tiros combinados entre dos jugadores, de jugadas en equipo y de super tiros, los movimientos más potentes y devastadores de todo el juego y los más difíciles de realizar, ya que nos obligarán a cargar la friolera de dos barras de disparo. Como veis, todo esto nos da más posibilidades a la hora de diseñar nuestras estrategias y armar jugadas con algo más de cabeza, además de incentivarnos a reforzar nuestra defensa para evitar que el contrario nos la lie y nos anote un tanto crucial, obligándonos a situar defensas con habilidades de bloqueo, a buscar sinergias entre jugadores para poder desatar todo su potencial con tácticas combinadas, etc. No es que el juego pase a ser algo muy profundo, pero sí que los partidos ganan en dinamismo, tensión y diversión, con cambios en el marcador que se pueden producir en cualquier momento. Por último, no podemos olvidarnos de mencionar la barra de zona V, la cual rellenaremos realizando todo tipo de jugadas. Una vez la tenemos completa, podemos usarla para que nuestro capitán active su habilidad especial y ganar diversos tipos de ventajas durante unos segundos, aunque también podemos reservarla para hacer una superparada con nuestro portero y así evitar goles que de otro modo nos habríamos comido. Por desgracia, existen algunos defectos de bulto que van más allá de lo simple y limitado que pueda resultar nivel mecánico, y que empañan bastante las sensaciones que transmita a los mandos, como su desastrosa inteligencia artificial, de las peores que hemos visto jamás en juego alguno, o su errático sistema de colisiones. En lo que respecta a sus modos de juego, el principal para un jugador lo tenemos en El Viaje, el nombre que ha recibido su modo historia, dividido en dos partes bien diferenciadas, Episodio Tsubasa y Episodio Nuevo Héroe. El primero de ellos nos llevará a vivir el tercer torneo nacional de secundaria desde el punto de vista del Nankatsu, jugando a sus partidos, replicando las situaciones de la serie para activar escenas especiales, y viendo largos vídeos de conversaciones entre un encuentro y otro. Sin embargo, lo verdaderamente interesante lo tenemos en el episodio Nuevo Héroe, donde nos cuentan una historia alternativa en la que el Mundial Juvenil de Francia se cancela y pasa a celebrarse en Estados Unidos. Con esta premisa tendremos que crear a nuestro propio jugador y escoger nuestro equipo entre el Toho, el Musashi o el Furano, una elección que marcará el rumbo de la historia durante la primera mitad. Como un alumno de primer año que se une a uno de estos clubes, nos tocará ganarnos nuestro puesto como titular, subir de nivel, desarrollar nuestras estadísticas, especializarnos en una posición concreta, aprender nuevas técnicas y habilidades, y trabar amistad con el resto de personajes de la serie. Todo ello para que, al final, nos convoquen para la selección japonesa. La cantidad de técnicas y habilidades pasivas que podemos aprender es gigantesca, y todas ellas tienen sus peculiaridades y propiedades especiales, dándonos así una libertad total para configurar y personalizar a nuestro futbolista ideal. Tenemos que admitir que hemos disfrutado mucho de esta nueva historia, la cual llega a sentirse como una nueva película de la serie en la que nos cuentan eventos no canónicos pero igualmente apasionantes. Y no nos engañemos, cosas como poder ejecutar el tiro combinado junto a Tsubasa o Kojiro es un sueño de la infancia que con este modo por fin hemos podido cumplir. Además, los partidos del Mundial tienen desafíos opcionales que son muy amenos de cumplir, y nos recompensan con nuevos super tiros y escenas adicionales que captan a la perfección la épica del manga. Sin embargo, el auténtico problema de El Viaje lo tenemos en su dificultad, total y completamente inexistente por culpa de la nefasta inteligencia artificial. Sin apenas esfuerzo, podemos ganar casi todos los partidos con resultados de 5 a 0, y esto es tirándolo bajo y sin exagerar lo más mínimo. La oferta de modos la completan versus y versus online. En el primero tenemos partidos rápidos, tandas de penaltis, torneos y ligas, unas variantes que podemos jugar tanto contra la inteligencia artificial como contra otros jugadores, mientras que el segundo nos ofrece partidos de sala que podemos personalizar a nuestro gusto y puntuadas. Estas últimas se organizan en diferentes ligas y dependiendo de en cuál nos encontremos, tendremos un límite de valoración u otro para nuestro equipo. Es decir, el valor máximo de todos nuestros jugadores no puede superar el de nuestra liga, así que tendremos que ganar partidos, subir en los marcadores online y ascender a categorías superiores para aumentar este toque. La mala noticia es que por los partidos que hemos jugado, el lag se deja notar más de lo deseable, con personajes que no terminan de responder todo lo bien que nos gustaría a ciertas acciones, una cámara que tiende a volverse loca y lo peor de todo, bugs muy graves. A nivel gráfico nos encontramos con una de ca y otra de arena. Por un lado, lo que vemos durante los partidos es un juego muy discreto en lo técnico, con unas animaciones que dejan muchísimo que desear, pobres interacciones entre jugadores y unos modelados que cumplen sin grandes alardes. Sin embargo, cuando entran en juego las secuencias de tiros especiales, regates, pases únicos, paradas y técnicas combinadas, el título es capaz de poner en pantalla un espectáculo brutal, exagerando, más incluso lo que veíamos en la serie, y realzando a lo grande la emoción de estos momentos. En lo que respecta a su banda sonora, esta usa unos temas muy animados y a veces de corte épico que acompañan bien la acción, pero que no terminan de brillar. Por lo demás, unos efectos correctos, voces en japonés y textos en español que mantienen los nombres nipones de los personajes. Captain Shugasa Rise of New Champions es un juego dirigido única y exclusivamente a los fans de este legendario manga, ya que lo que busca ofrecer no es un buen título de fútbol arcade, sino una buena recreación de los espectaculares y exagerados partidos por los que se ha caracterizado la obra de Takahashi, algo que hace bastante bien. Si cumples este requisito, te encontrarás con un título que dista mucho de ser perfecto y que, en lo jugable, se siente un pelín corto y limitado, pero que sabe entretener con suma facilidad y plasmar, como nunca antes habíamos visto, todo el espectáculo de un anime que marcó a toda una generación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!